¡Ay! ¡Observad! Otro pastor evangélico deligante en estos días donde también hay conflictos con ellos debido a Morandé con compañía y sus parodias e imitaciones. Bueno, ellos no tienen mucho sentido del humor, a diferencia de los muchachos de Cholo Mandinga que les salvamos con un buen aplauso. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy feliz de estar acá demasiado tarde. ¡Qué bueno! Nosotros vamos a escuchar a continuación uno de esos temas para poder deleitarnos. Un bolero. Es un bolero, justamente que habla del canalla al patas negra. Oye, se llama Destructor de Hogares, que en su versión femenina es un tema interpretado por Tan Zavarella. Y no es chiste, y no es chiste. Bueno, vamos a escucharlos en esta jornada. Estamos a través de la señal de CNN Chile, Canal Bide Deportes, y de TVTR.cl para toda la nación online es Cholo Mandinga, Destructor de Hogares. ¡Verdad! 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 Destructor de hogares Que anda siempre vacilando Que anda siempre buscando Donde comer la color Destructor de hogares Con la sonrisa marcada Por esa mujer casada Que se duerme en tu dolor Destructor de hogares Ay, de amores clandestinos, sí Que huyes por los balcones Con una rosa y un clavel Destructor de hogares Ay, mujer, que no haya dicho no Al sabor de la mordida El terrible destructor Destructor de hogares Que anda siempre vacilando Que anda siempre buscando Donde comer la color Destructor de hogares Ay, de amores clandestinos, sí Que huyes por los balcones Con una rosa y un clavel Destructor de hogares No hay mujer que no haya dicho no Y moriré por tus laureles Con la sonrisa Del destructor Del destructor Del destructor Oh, oh, oh O, oh, oh ¡Gracias!